Seguimos. ¿Qué pasó? Ajá, aquí estamos ya, para despedir. Ajá, no, que Emelie quiere decir unas palabras antes de... ¡Uy, lo ponía eso! No sé, ella, ella, que se escuchó por eso. ¿Se va a expresar? Ajá. Yo quiero decir la razón por la cual. Ok. Para que no la oiga. Es que se descuenta para que no la oiga. Miren, los chambrosos. En fin, los chambrosos tienen... Los chambrosos están reves, hicieron un recinto. ¿Y usted también? Porque yo estoy cambiando la gallina. Es mentira. No, la razón es que Emelie hace poquito me dijo a Emelie que ya no iba a seguir en el canal, ¿verdad? Ajá. Entonces, la razón es, ella la sabe, si la quiere decir, pues es problema de ella, no mío. Ajá. Lo único que yo le agradezco es que ella estuvo con vosotros. Ajá, bien divertida. Ajá, bien divertida. Ajá, bien divertida. Ajá. Quizás las cosas. ¿De qué? Ajá, ajá. Pero usted ya lo manda otra vez. Oiga, qué ambicioso. Y allá nos manda un super chat. Pues sí, nos manda un super chat. Para comer puputas. Ajá. Son bien ricas las... Ajá. Se va a acordar de nosotros. ¿Se va a acordar de nosotros? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok. Estas palabras no las vamos a olvidar. Un 31 de julio del 2021. Ah, donde eran las cuatro. Pero... Donde eran las cuatro. Ajá. Así es. Y en la posa de Caluco. Ah, sí, aquí. En la posa de Caluco. Ajá. Y a los suscriptores, ¿qué les... Ah, en la posa de Caluco. Y a los suscriptores, ¿qué les tiene que decir usted? Sí, se quedó sin palabras. ¿Hm? No sé qué decir. Se quedó sin palabras. Pero ustedes ya la tienen reconocida. Yo sé que les va a hacer mucha falta. Es verdad que sí. Así como... Más de maricarme. Ah, sí. Porque un amor incondicionado. Como tres, cinco meses a los cinco meses que anduvo. La vimos grabando. Ajá. Eso es cierto. Eso es cierto. Grababa bien poco, pero... Pero andaba conmigo. Pues sí. Sí, sí. Ajá. ¿Se nos va, po? Sí. Ah, pues sí. Triste despedida, pero lastimosamente. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Oye, todo canadero. Así me dijo una persona hace poco, le he disparado esto yo. ¿Por qué terminó con su... Supuestamente yo estaba con una mujer en el picho. Ajá. Usted no sabe que todo principio tiene su final. Pero un final feo. Ajá. Pues sí, porque... Pero todo... Y qué bonito para el final. Exacto. Pero todo principio tiene su final, me dijo. Exacto. Lastimosamente así son las reglas de la vida. Ajá. ¿Hace de qué? Ah, sí, bien. Gracias por el tiempo que anduvo con nosotros. Un poco triste dentro de ella, pero por qué... Ajá. Le va a hacer falta. Sí, verdad, porque se va a extrañar, va a extrañarlos a todos. ¿Vaya? De invitada la vamos a tener una tía, van a ver. Ah, sí, podemos tener la invitada. ¿Quién es esta majestad? Ay, me avisa el día que va a venir. ¿Qué son? Nos avisa ahí de invitada la vamos a tener. Exactamente. Yo la pueda traer. ¿Va? Va. Usted va a conocer entonces. Va. Va. Entonces... Bien protegido. Salud a todos. Salud, pues. Que vaya bien. Ya, se va a conocer su parte también. Ajá, la despedida de Emi. Sí. ¡No! ¡No queremos! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, prima? Ay, mi prima es aquí y va allá, pero... ¿Ya no la quiere? ¿Qué vas a hacer con los tornillos por rato? ¿Qué vas a hacer con los tornillos a la muchacha? Sí, ella está medio loca. Bye. Adiós, tal amor. Sí, 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 sí. Yo hoy no me había acoplado al ambiente de ella, sinceramente... No va a ser. A sus últimas vistas. Va, pues sí, entonces. ¿Qué todo rollo? Entonces... Ajá. ¿Y a usted le va a hacer falta? Sí, a mi sí. La quería como hermana, ¿la quiere? Porque no, solo cuando se muere puede decir la quería, va. Pero uno quiere a las personas, ¿va? Le toma precio. Yo el día que llego a la casa, bueno, ella no quiso decir la razón así delante cámara, pero el día que llego a la casa, yo casi lloré, la verdad, yo con ella hemos pasado momentos los más, como hermanas, guau, es bonito eso, hasta dormir y vacune a la casa de ella, es que bonito así, no, eso sí es bonito, llevarse súper bien uno, y le voy a decir algo, son cosas que uno en un determinado momento, si se terminan, extrañas esas cosas, yo también, yo no pensé que ella tan pronto iba a hacer eso, ajá, pero, mi moda, tocó, o sea, llegó a ese momento que le va a tocar, le tocó a cero, o le va a tocar a cero, al próximo, al próximo, no quería decir, no quería decir, pero llegó el momento de maricarme, ajá, también, en el próximo video, mis palabras, es una burla, lo está diciendo, en serio, por eso les pedí unas palabras antes, así bien enojada, porque era el último que iba a morir de mí, entonces, en el siguiente video, en el siguiente video, les digo las razones, porque ya no apareceré este, pero no sé vos, ay no, ya me están asustando a mí, yo quizá me voy a tomar un, 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 un bote de pastillas, ¿Por qué quieren hacer eso ustedes? Me quieren matar de un infarto a mí. Yo caigo, e incluso hasta he soñado que un día me va a dar un ataque. Sí, yo sueño, yo predijo el pasado, el futuro. ¿Qué les pasó? Puro como cuando los perritos les avientan, va. Uy, esto lo andan mojado. Ya iba a enfocar por ahí. Pues sí. Nos vemos, va a hablar en el siguiente video. Ok. Entonces, nos vamos a ver. Arrónale. Arrónale. No. Allí, ahí sí es bonito, donde me caí yo. No, sombra. ¿Usted, Yuli? No va a entrar, le hace daño el agua. Un modelaje. Un modelaje. Ok. Pero que quiten toda la ropa. Yo me voy a quitar toda la ropa en el modelaje. Yo me lo puedo. Yo también. ¿Y creen que no se van a asustar? No. No me enfoques que este cuerpecito. El cuerpito, cuerpito gordo, el cuerpecito, bien hechito. Se ve súper bien, maricarmen. Voy a ir yo así. Voy a ir en bikini. Te quiero. ¿Le gusta, Yanni? Está bien bonito. El color, le gusta. Está bien bonito. Ajá. El cuerpo es muy bello. Es como cualquier cerecito que se pone así. Ok. Tira después, Alexi. Un clavado. Este se puso, Maricarmen. Haciendo un clavado ahí. Este. Ajá. Este se puso, Maricarmen. Y usted también se lo puso. ¿No le quedó? Bien. Ah. Este se lo puso, Alberto. Sí. Para bañarme ahí. Va, pues. Va, para Alexi un clavado ahí. Dorito. Va, pues, Alexi. Dorito. Después de disfrutar de los ricos pasteles, disfrutando de, 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 en esta rica tarde aquí en esta posa, la posa de la peña. ¿Modele, pues? ¿Cómo modelaría usted? Ah, usted ya la hace de modelo, Alexi. Sin ahí te broma. ¡Ey! Sí. Me está quitando a mis seguidores. Sin ahí te broma. Me llega el modelaje. Va, pues, Alexi. Va, pues. Va, pues. No es verdad en el siguiente video ahí, bar.